Hola hijo, ¿cómo estás? Bueno, yo te quería felicitar por tu nuevo logro obtenido y desearte mucho éxito en el futuro. Te quiero mucho. Te sigo. Grillo, nada, ¿qué decirte? El futuro se construye todos los días. Que la fuerza te acompañe. Felicidades, Chinyi. Felicidades, hermano, estoy muy orgullosa de ti. Quiero ser como tu cuando grande. Me siento bastante orgullosa de ti porque eres un gran ejemplo a seguir. Mi orgullo aferrado lo tendré que superar. Y un día ayer llegaré. No importa la distancia, el rumbo encontraré. Y te entregaré. Paso a paso iré y persistiré. A cualquier distancia yo el amor alcanzaré.